¡Suscríbete al canal! Sin olvidar dónde hemos nacido. Estuvimos ayer con la feria gastronómica, nuestra gran serenata. Hoy tenemos nuestra fiesta ahí en el segundo anillo, frente al ex Bingo Baití, al ladito de la avenida Alemana. Y ya de acá nos vamos para nuestra fiesta del 25 de mayo. Arriba de 100.000, arriba de 100.000 residentes. Muchos profesionales en los diferentes rubros porque Chuquisaca se caracteriza por eso, por que todo el mundo estudia y los artesanos, los trabajadores en diferentes áreas trabajando por este departamento. Muchas gracias, bendiciones y que viva Bolivia. Todos mis queridos residentes chuquisaqueños, me siento muy orgullosa y agradecida con todos ellos por haberme escogido para ser su representante y festejar estos 214 años que está cumpliendo nuestra querida Chuquisaca. Bueno, hemos estado haciendo las actividades como ve, en cuestión de la ofrenda floral, también lo que ha sido el festejo a nuestros 214 años, que ya ha sido el día de ayer, en la noche. También en cuestión de la feria gastronómica también, hemos estado ahí y todo eso. Gracias.